Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del División. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos en la siguiente misión principal, Museo Aire y Espacio, y vamos a ello, que supuestamente es una base de la JTF que la han convertido en armería. No quiero pringarme las manos con esto. Las armas son una cosa, pero esto... no podemos permitir. Pues nada, tira. Ha desertado. Yo he estado haciendo algunas misiones, recuperando puestos de control por el mapa. Y algunas cajitas SHD para debloquear ventajas. Parece que tenemos enemigos. Ahí están los incruciertos. ¡Ha perdido! ¡En piedad! ¡5 en 3! ¡Que no lo hago bien! ¡Sal ya! Vamos a movernos. Ahí tenemos a Franco. Debo recargar. ¡Fuera! ¡Qué leches! Se echa de menos el pulse en algunas situaciones. La verdad que ha aventajado bastante saber dónde estaban los enemigos. Municiones de los hijos detectadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Créstate! ¡Estoy en el servicio! ¡Júrate! ¡Puta! ¡Despliega con la torreta! ¡Tranles bien! ¡No! Tenemos que investigar lo que hacen aquí. A ver si encuentras información sobre su operación. ¡Vamos! 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 Hay una reserva de vacina. ¡Vamos! 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 ¿Qué marco? ¿No marco? Se me marca aquí, pero... Desactivar los bancos de trabajo. Vale, estáis bien. Vamos a prepararle. No te pares, hay que despejar la siguiente sala. Siguiente sala. Vamos a ver qué... ¡Me tengo! ¡Mío! Cuando termines de cerrarte cosas... Sigue avanzando. Te quedan dos alas que despejar. Radio enemiga interceptada. The Division me sigue. Ataja por el planetario. Debemos asegurar la artillería. ¡Te corre! ¡Ahora! Allá voy. Voy detrás de ti. Ahí va eso. ¡Sí! ¿Quieres más? ¡No viene por el flanco! ¡Ordinad el fuego! Nacer en el intenso calor de una supernova. Aunque ningún otro planeta de nuestro sistema solar... ¿Qué no parece el aire? No es posible que los cimientos que permitieron a los organismos evolucionar de simples amebas hacer escomple... ¡Ah! ¡La leche! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Tiro! ¡Una granada! ¡Qué perroda! Division... Se mueven por el flaco ¿Quién te puso al mando? ¡Así aprenderás! ¡Se necesita silencio médica inmediata! ¡Lanto granadas a...! ¡Cae! ¡Broso! ¡Nos ha plantado! ¡Hay que irse! ¡La Tierra! ¡Voy a...! ¡Qué señor! ¡Somos de hecho! ¡Es más robotilista! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡M parrasía! ¡畫los! ¡Owen! ¡No, no, no! ¡Apá! ¡What! ¡Mapá! ¡VAía! ¡Lárgate! ¡D miljard! Me gusta Un álbum El varón ¿Por él es el varón distinto? ¡Fuck el lugar! ¡Lić tienes que detenerla! ¡Puedo entregarla! ¡Suscríbete! Vale, 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 vale Ahí tenemos un flanco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Suscríbete! Componentes mercánicos detectados Agente, que a Isa canalice las piezas Aquí hay una cuerda para bajar Me imagino que ahora que va a ser Generar misiles ¡Suscríbete! Muy tranquilo está aquí Demasiado tranquilo Se necesita apoyo Una de tres De un sufra No nos faltaría uno Envío un equipo de rescate Reúnete con ellos y habrás terminado allí Componentes identificados Uso recomendado, fabricación de misiles Usarán un armazón de la colección del museo Si lo arman con una cabeza explosiva y un propulsor No hará falta un sistema de guiado para atacar la Casa Blanca o un asentamiento Igual no hace falta decirlo Pero si ves algún misil por ahí, asegúrate de que jamás puedan usarlo Voy a... ¿Están en tu lugar? ¡Me quedan! ¿Por qué, Faye? ¡Eh! ¡Caro! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Rodead dos! ¡Largo, Pelma! ¡Ehh! ¿Dónde vas? ¡Cajo! ¿Y dónde coño está el tío? ¿Qué es que hago? ¡Supido! Un poco más me da la hora Coincidencia en la base de datos LR-90 Ese debe de ser el misil Haz lo que sea, pero tienes que neutralizar ese puto chisme No, no Hay tierra La visión El equipo de recogida se ha topado con los refuerzos Necesitan apoyo Un poco más 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 Pero ahora lo tenéis pequeño Falta un pecho Eh, mamá, gente Quita, quita, quita A ver dónde está el querido Creo que lo he matado Se lo merecía A 38, no se tiene en el cojado Aquí hay que tener gente Uy, ese yo, mierda, mierda, mierda A ver, pero yo no estaba hasta un momento De aquí como coño de la vuelta Se me ha puesto de espalda Y le he respetado la mochila Le he respetado la mochila Lo dejado incapacitado Aquí es lo raro Que se te dé la vuelta Los hijos verdaderos han perdido La fábrica de munición Y un buen surtido de artillería Dado que los asentamientos Pueden recuperar los bancos de trabajo Y las herramientas Diría que ha sido un día para enmarcar Me ha llegado un mensaje de Odessa Quería reunirse contigo Y agradecerte en persona Lo que has hecho ¿O no de esa? ¿No ruido o no de esa? Asentamiento del castillo Misión secundaria Bien, otros asentamientos Asentamiento del campus O sea, no tenemos nuevas ubicaciones en el mapa El asentamiento es este El teatro ya lo conocíamos Y el del campus Está en este mapa Bueno, el 721 Vamos a hacer el asentamiento Lo visitaremos hasta que subamos un poco de nivel Pues el del 721 Pues la verdad que me ayudará un poquillo para el pelo Por aquella zona Pero bueno Pues bueno chicos Aquí finalizamos este vídeo Para el siguiente vídeo Seguiremos con la historia principal Que la siguiente visión principal Será la La sede central de la administración del parqueado Venga, un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós